... Estamos hablando de un día muy importante... ...para la ciudad de Vitoria-Gasteiz... ...un día clave para nuestro futuro... ...el futuro de Vitoria-Gasteiz... ...pasa por proyectos... ...como el de la integración de la alta velocidad... ...que nos conecta a Europa... ...y que nos permite además... ...aprovechar un espacio liberado... ...para reactivar nuestro centro... ...y para conectar mejor nuestra propia ciudad... ...en los desplazamientos este o este... ...a través del centro... ...un proyecto que va a permitir... ...la transformación urbana de Vitoria-Gasteiz... ...hoy empezamos un nuevo tiempo para nuestra ciudad... ...hoy de la mano de todas las administraciones... ...y es así como tenemos que seguir... ...juntas todas las administraciones... ...desarrollando un proyecto básico... ...para nuestro futuro... ...y especialmente para las personas que aquí vivimos. Este acuerdo supone desde luego para nosotros... ...un broche para lo que es... ...la integración de la alta velocidad... ...en todas las ciudades en Euskadi. Donosti estaba decidida... ...Bilbao estaba definida... ...y nos quedaba por definir Vitoria-Gasteiz. Bueno, han sido meses de trabajo... ...realmente importantes... ...donde ha habido que llegar a soluciones técnicas... ...realmente complejas en algunos casos... ...pero bueno, se trata de una solución que es adecuada... ...con la que hemos dado respuesta... ...a muchas demandas del propio ayuntamiento... ...en el que creemos que hemos conseguido una solución... ...que técnicamente también es muy adecuada... ...y creo que nos podemos felicitar... ...por este acuerdo que hemos conseguido. Va a ser importantísimo para el territorio... ...importantísimo... ...porque además se va a unir a otros proyectos estratégicos... ...como la Intermodal de Jundiz... ...o como la futura autopista ferroviaria. Por lo tanto, Álava y Euskadi... ...se van a constituir en un punto neurálgico... ...estratégico... ...para la recepción de mercancías... ...no sólo en la península... ...sino en el conjunto de Europa. La meta... ...es única para todos... ...dotar a Victoria de una puerta... ...a la movilidad de futuro. Con la solución que hemos ratificado hoy... ...estamos dando la oportunidad a Victoria... ...de revalorizar su condición histórica... ...de cruce de caminos... ...nodo estratégico de comunicaciones... ...entre la meseta central y Europa. En definitiva, hoy aquí en Victoria... ...volvemos a dejar claro... ...que no hay reto imposible... ...cuando existe... ...voluntad de mutuo entendimiento... ...y lealtad... ...entre las instituciones.